El dictamen online El dictamen online Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle. Bienvenido al resumen informativo de El Dictamen. Diputados del Congreso del Estado avalaron en segunda vuelta las modificaciones a la Constitución por lo que se crea el sistema estatal anticorrupción. De esta manera se quita el fuero al próximo gobernador a los 212 alcaldes y ediles municipales como síndicos o regidores creando conjuntamente la figura de un fiscal especial en combate a la corrupción. La legislatura de Veracruz también aprobó el dictamen por el cual las licencias y posee para conducir automóviles particulares y la D para motocicletas serán permanentes con lo cual queda eliminado el trámite y el respectivo gasto que realizaban los ciudadanos cada tres años. Temperaturas muy altas se presentarán en Veracruz con sensaciones de calor de hasta 45 grados centígrados en porciones costeras. El potencial de lluvia se estará presentando durante la tarde y noche en regiones de montaña y podría extenderse a planicie y costa del centro sur de la entidad veracruzana. Cuatro carros tanques con residuos de amoníaco que transportaba un tren de la empresa Ferro Sur descarrilaron este jueves en el tramo de Cozolapa, Oaxaca, Tezonapa, Veracruz a la altura del ingenio Constancia sin que se reportaran lesionados. Tras la serie de hechos delictivos que han tenido lugar en Poza Rica, fuerzas de seguridad de los gobiernos federal y estatal reforzaron su presencia en la ciudad y en la región conurbada de Tihuatlán y Coatzintla tras la solicitud planteada a las autoridades. En conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Homofobia y Transfobia, el próximo 12 de junio se llevará a cabo la Sexta Marcha Gay que se realizará a lo largo del Boulevard Manuel Ávila Camacho. El padre Cecilio Herrera Moreno, párroco de la Iglesia de Santa Ana en Boca del Río, afirmó que seguirán en su postura contra el matrimonio igualitario, solo que las acciones las dictarán los obispos de las ocho diócesis de la provincia de Jalapa para analizar si habrá movilizaciones o manifestaciones de rechazo. Esperaremos qué dicen los obispos de la provincia de Jalapa, que son las ocho dioses de Veracruz. Esperemos ver cuál es su pronunciamiento y si hay alguna manifestación al respecto. El presidente Enrique Peña Nieto propuso reformar el Código Civil Federal para permitir que personas y parejas homosexuales puedan adoptar a menores. Sin importar las razones del paro, el derecho que se debe respetar primero es el de la educación de los niños mexicanos. Así lo señaló el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. En la política, don Luis fue mi segundo padre, dijo Diego Fernández de Cerrallos, tras el fallecimiento del panista Luis Álvarez, quien fuera presidente del Partido Acción Nacional y candidato a la presidencia de México en el año 1958. Petróleos mexicanos realizó una colocación de deuda en los mercados internacionales por un monto total de 375 millones de francos suizos, equivalente a 380 millones de dólares. Las fuerzas de rescate han hallado restos del avión de Egypt Air que cubría la ruta París-El Cairo, desaparecido la pasada madrugada 50 millas al sureste de la isla griega de Cárpatos. El ministro de aviación egipcio, Sharif Fati, dijo que la posibilidad de que una acción terrorista esté detrás del siniestro del avión de Egypt Air es más elevada que la de un fallo técnico, pero que ambas son hipótesis en estos momentos. El gobierno venezolano anunció que este viernes y sábado se realizarán ejercicios militares en el país con la participación de todos los componentes castrenses y el pueblo frente a amenazas de una intervención extranjera. Con la participación de casi 40 embarcaciones y más de 150 pescadores deportivos, este jueves a las 7 y media de la mañana, con el cañonazo de salida al este de la gallega, comenzó oficialmente la edición número 51 del torneo del Sábalo de Plata. El actor británico Daniel Craig interpretó al agente secreto James Bond, también conocido como el 007, en cuatro diferentes películas y a pesar del éxito de las producciones, parece ser que no regresará para una próxima cinta. Según el Daily Mail, Craig rechazó una oferta de 68 millones de euros para realizar dos películas más. El Museo Soumaya de la Ciudad de México inauguró Dalí Obsesiones, exposición de esculturas, pinturas y dibujos del artista español que busca reflejar su gran pasión por el surrealismo y su estrecha relación con el psicoanálisis. Hasta aquí los hechos más relevantes acontecidos hasta el momento. Manténgase informado en el dictamen.mx. Hasta la próxima.